Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es Leer o No Leer, así que comencemos. Bien, esta vez tal cual lo dicen en el título, traigo para ustedes The Ring de Koji Suzuki o La Llamada o como se conoce por las películas, helado. Una novela que al menos aquí en México es imposible de conseguir, es prácticamente en serio imposible, entonces la única manera fue que también igual lo conseguí así empatado, tal cual como me pasó con El Circo de la Familia Pilo, porque pues son libros tan difíciles que son muy costosos, entonces yo soy de la idea de que no voy a invertir tanto dinero por un libro que ni siquiera sé si me vaya a gustar. Y es que las contadas veces que al menos yo he visto el libro de El Aro en venta, lo he visto hasta en precios desorbitantes que han llegado a llegar hasta los 4.500, que en dólares vendrían siendo casi los 225 dólares. Entonces imagínense pagar una cantidad exagerada de dinero por un libro que ni siquiera sabes si te va a gustar o no. Entonces la verdad yo es algo de los, de al menos estos libros que he conseguido así en esta forma, he querido primero leerlos así en dado caso de que sea muy bueno, yo creo que sí optaría más adelante a guardar, incluso juntar para comprarlos, ¿no? Pero pues antes de pasar a decirles eso si vale la pena o si me ocurrió o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla The Ruin de Koji Suzuki. Así que pasemos a ello. Y bien, la historia básicamente va a empezar con el periodista Kazuyuki Asakawa, el cual como les acabo de decir es un periodista que empieza la novela contándonos que decirle tomar un taxi en vez de tomar el tren o el metro, por así decirlo. Y desgraciadamente esta decisión cambiará muchas cosas de su vida, ¿no? Porque al subirse a tomar este taxi, dicho taxista le contará sobre una situación muy rara que le ocurrió a él, ¿no? Y le empieza a platicar sobre un joven que iba en motocicleta y que a determinada hora murió misteriosamente, o sea, iba en su moto y de repente se cayó y golpeó al taxi, ¿no? El taxista se molestó, se bajó y fue a ver qué es lo que había pasado y encontró al chavo este que es como que se rasgaba el cuello intentando quitarse el casco y cuando le quitaron el casco vieron que estaba muerto y tenía en su rostro un terrible aspecto como de terror, ¿no? Esto inmediatamente a Asakawa le crea como que una idea porque recuerda un incidente que acaba de pasar también el mismo día, la misma hora que el taxista le acaba de decir, ¿no? Y es que Asakawa tenía una sobrina política, ¿no? Que venía siendo la sobrina de su esposa, la cual igual murió en circunstancias muy extrañas el mismo día a la misma hora. Se encontró a esta chava muerta por lo que parece ser igual que el motociclista por un ataque al corazón, un paro cardíaco e igual con una expresión esa de que había querido arrancarse algo de la cabeza y con una expresión de terror en el rostro, ¿no? Entonces esto lo lleva a Asakawa y querer investigar qué es lo que hay más allá de todo esto, ¿no? Y así es como su investigación dará en que no solamente estos dos casos son los únicos que se han presentado Logrará ver que hay otros dos casos registrados gracias a su amigo, el cual parece que se llama Yoshino que el cual también es periodista que le revela que hubo igual un altercado de una joven pareja que murió mientras iban a tener como una noche de pasión en su carro a la misma hora, el mismo día igual con esa misma expresión de terror y por lo que parece ser un fallo cardíaco, ¿no? Pero lo que le sorprende a Asakawa, sabe, es de que estas cuatro personas se conocían entre sí, ¿no? Entonces él se da cuenta de que acaba de dar con algo muy importante y que empezar a investigar Porque él sabe que ahí hay una noche Dicha fecha en que murieron los cuatro adolescentes fue el 5 de septiembre a la medianoche Entonces él, este de Asakawa, empezará a investigar y llegará en toda esta investigación que empieza a realizar Él entrará con un lugar como unos tipos búngalos donde estos jóvenes se citaron para convivir entre ellos, ¿no? Y ahí en este lugar descubrirá una extraña cinta de video, ¿no? Que tras verla, la cinta mostrará extrañas imágenes Unas son como de personas y otras son como imágenes extrañas que no tienen sentido Entonces son como combinadas Y al terminar dicha grabación vendrá un mensaje que dirá Que si no quieres morir debes de seguir las siguientes indicaciones Pero lamentablemente esa parte fue regrabada por un anuncio, ¿no? Y al terminar le aparece otra vez otro mensaje que solamente tiene 7 días para cumplir con dicha misión Si no quiere morir Y enseguida tras terminar de ver la grabación sonará el teléfono Nadie le dirá nada ni escuchará nada Solamente él sentirá como que en sus sentidos Lo que vendría siendo la sensación de estar como que fuera en el aire Dolor a tierra mojada Sensaciones que también experimentó al ver el video Por todas las imágenes que pasó Entonces se da cuenta que este video provoca que las personas sientan algo Como que el video transmite emociones, ¿no? Y pues se dará cuenta de que no es ningún chiste, ¿no? En el momento en el que termina la grabación Se da cuenta que la parte donde el video decía Que es lo que tenía que hacer para no morir Fue regrabada Es donde comenzará el pánico para sacar Porque él sabe que realmente hay algo extraño Y que fue verdad Porque estas 4 muertes de estos 4 jóvenes Que ocurrieron el mismo día, a la misma hora No son coincidencia, ¿no? Y él está completamente seguro Que fue por culpa de haber visto dicha misión Así pues comenzará la investigación Ahora de descubrir qué es este video Y con la colaboración de su amigo Yoshino, el reportero Y Ryuji, un personaje bastante peculiar Que es muy amigo de Asakawa Investigarán Y empezarán a investigar para ver Qué es lo que significa este video Y quién fue el que lo grabó, ¿no? ¿Por qué es que este video fue grabado? Y sobre todo la parte más importante Por qué dicho fragmento Donde venía la explicación de cómo no morir Fue regrabada, ¿no? Y así es como comenzarán estos 3 personajes Una serie de investigación Contra reloj Porque cada día que pasa Es un día menos de vida para Asakawa Y para Ryuji Ryuji, puedo pronunciar bien el nombre El cual también decide por voluntad propia Ver el video, ¿no? Entonces así es como comienza toda esta lucha Y pues básicamente es todo lo que les voy a contar De la historia, no les quiero decir más Porque no les quiero dar spoilers Ahora voy a pasar a decirles Si me gustó o no me gustó The Ring de Koji Suzuki Y pues la verdad Debo de decir que me creó Como que ciertos conflictos El libro es muy corto Solamente son 200 páginas Al menos en esta forma como lo tengo yo Este... El libro arranca De una manera lenta No es un libro Que esté así O sea, 100% rápido, ¿no? O sea, es un libro pausado Pero no quiere decir que sea aburrido A mí al menos No se me hizo aburrido Pero sí se me hizo un poquito lento En algunas partes En cuanto a comparaciones Con el libro y la película Debo de decir que sí hay muchas Nosotros estamos acostumbrados A las que yo creo que la mayoría de las personas A estas películas del aro Entonces debo de decir Que es muy muy diferente La historia que nos cuenta De Rin En la diferencia de las que vemos En el aro En el aro Pues ya ven que está esto de Samara Y la mamá con su hijo Aquí nada de eso existe Aquí en el libro No existe este personaje De esa niña Que sale del pozo Y hace esas cosas No, aquí en el libro no existe El misterio es completamente diferente Es otra cosa, ¿no? Algo yo creo que más profundo Tiene más profundidad El misterio del libro El ser que creó el video Creo que sí Hay como que más profundidad Y creo que eso fue lo que me gustó La forma en como está narrada el libro Y como te lo van contando Sí es un poco lenta Entonces puede ser como que sí te aburra Porque el libro no es un libro de terror Eso hay que dejarlo claro Yo creo que más como un thriller Es un libro en el que vas investigando Van reuniendo datos Van encontrando respuestas Entonces no es un libro Donde van a ver cosas así De espantos Van a ver situaciones así De terror No, no las hay En el libro En este No se nos presenta la forma En como murieron dichas personas Entonces ni siquiera se va a ver eso Entonces el libro es únicamente De investigación Yo así lo vería, ¿no? Estos personajes investigando Sobre este misterio Que al final Sí logran resolver Pero obviamente El hecho de que el misterio Se logre resolver No quiere decir Que todo haya salido bien O que haya salido mal Entonces yo creo que Si quieren saber Qué es lo que pasa Y qué es lo que hay Detrás de este misterio De esta cinta de video Les recomiendo Que lean el libro En cuanto al final Debo de decir Que a mí el final Me pareció muy bueno Es evidente Porque lo vas leyendo Y tú ya sabes Lo que va a pasar O sea, dices Si va a pasar Esto, o sea El libro es predecible Pero el final Te deja pensando Porque te maneja Este aspecto de los virus Toca estos puntos Acerca de los virus Entonces cuando terminas Te quedas analizando Y dices Lo que sigue A continuación Es realmente Terrorífico Entonces El final Si te hace ver Que las cosas Van a ser Terriblemente Aterradoras Para el futuro De toda esta humanidad De la cual nos habla Nos habla El libro Entonces Si como que te deja Así como que Ahora lo que sigue Yo creo que En parte Eso fue como Con una contrariedad Porque el libro Es muy cortito Y aporta Lo que tiene que dar No da para más Pero cuando terminas De leerlo Dices Quiero ver eso Que nos estás diciendo Que va a pasar Yo creo que Eso me creó El libro De que yo quería Ver aquello Que nos estaba Profetizando La historia De lo que va a pasar Más adelante Entonces Si fue como que Para menos Para mi Un buen final Nada del otro mundo Muy predecible Pero si te deja Pensando muchas cosas Y te deja Un sabor Como que Un buen sabor De boca El final Y pues En cuanto a calificación A The Ring De Koji Suzuki Yo le terminé Poniendo un 9 9 por lo que les dije Sobre el libro El libro Tarda un poco En arrancar Al menos Yo que ya tenía Un poco de conocimiento De la historia Con referencia Al aro Yo esperaba Más terror Del libro Entonces Si no hubiera sabido Nada sobre esta historia Hubiera ido a ciegas Yo creo que Me hubiera gustado más Pero como que Tenía esa expectativa Entonces Si fue como que El libro Como que Había partes Como que Se me hacían pesaditas Porque era pura investigación Pura investigación Y era como que Ay ¿Dónde van a empezar A salir los momentos Aterradores? Entonces Yo creo que Eso fue Lo que a mi me pasó Que me predispuse A ver una historia La cual no es así ¿No? Entonces Para aquellas personas Que si se animan A leer libros Deben tener la mente Muy abierta Y entender que Es un libro Un thriller ¿No? Un thriller Sobre Esta serie Esta cinta de video Que van a tratar Que van a tratar De investigar Que es Como surgió Y que es lo que Pasa con esta cinta ¿No? Entonces Creo que Si lo tienen Muy consciente Y entienden Que no es un libro De terror Ni de miedo Lo van a disfrutar Mucho Pero pues A mi si me creo Como que Se conflictó Porque tenía Otra idea En la cabeza Pero eso No quiere decir Que el libro Sea malo Y pues Tampoco quiere decir Que sea espectacular Y bien En cuanto a Si vale la pena Pagar la cantidad Tan exorbitante Que cuesta este libro Yo diría Que no Al menos para mi Que ya terminé De leerlo Yo no pagaría Esos 4.500 Más de 250 dólares Que sale el libro Yo no lo pagaría Siento que aun así El libro Es demasiado caro No entiendo Por qué No sé si Es porque ya no se hace El libro No sé La verdad Desconozco Las razones Porque a lo mejor En otros países Si lo hay No sé La verdad No lo entiendo Aquí en México Al menos Es imposible O sea Escuchas este libro Y sabes que no lo vas a encontrar En ningún lado Al menos aquí en México Entonces Sabiendo todo eso Yo no invertiría Aun así La cantidad tan exagerada Que vale el libro Yo optaría Por leerlo de esta forma Claro que hay personas Que pueden leer en PDF Lo pueden hacer Porque pues Antes de gastar Yo les recomendaría Que mejor lo leyeran De esa forma O en estos libros Electrónicos Entonces yo creo que sería Incluso hasta mejor Antes de gastar En un libro Que no saben Si te va a gustar O no Al menos para mí Es un libro bueno Pero no excelente Y que no vale Esa cantidad Tan exagerada De dinero En la que terminas Encontrando Y pues bueno Eso sería todo Por ahora Espero les haya gustado Esta reseña Que acabo de hacer De otro de estos libros Casi imposibles De conseguir Más adelante Igual espero Adquirir más Así de esta forma Porque hay muchos libros Que son casi imposibles De conseguir A menos que pagues Una fortuna Y yo soy de las personas Que no estoy dispuesto A soltar Esas cantidades Tan exorbitantes De dinero Por libros Que ni siquiera sé Si me van a gustar O no Entonces Ya es fin De la reseña Los veo para la próxima Acuídense Hasta la próxima Y chao Chau Chau